Líderes de la oposición indignada pidieron este viernes la pronta inclusión de fiscales y especialistas forenses internacionales al trabajo que realiza la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Solicitamos la pronta inclusión de fiscales y especialistas forenses internacionales para asesorar, supervisar y evaluar la acción penal pública administrativa, la investigación, las acciones de persecución, la sanción penal y demás actividades que realiza el Tribunal Superior de Cuentas para poder atacar el delito de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. Además, resaltaron que están solicitando ser veedores formales del proceso de selección de jueces y magistrados que van a integrar la contraparte hondureña para los casos que abordará la misión internacional. Solicitándole que podamos ser veedores formales del proceso. Nosotros queremos que el pueblo hondureño en general se entere de cuáles son los perfiles y cuáles son las personas que van a integrar la contraparte hondureña de la Maxi. La petición se entregó al vocero de esta delegación, Juan Jiménez Mayor, las afueras de la sede de la Organización de Estados Americanos, quien pidió a estos jóvenes y a la sociedad hondureña nunca dejar de indignarse al tiempo que reconoció que están en el país por el clamor en las marchas de las antorchas. Es decirle a la sociedad que nunca dejen de indignarse, que nunca dejen de expresarse, que nunca dejen de plantear su posición frente a hechos públicos, frente a hechos en donde la ciudadanía tiene que tener una posición. Y la posición siempre es estar en el lado correcto. Los indignados conmemoran este día el aniversario de sus acciones con una movilización que inició en el Hospital Escuela Universitario. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.